Los diseñadores españoles abren nuevas rutas comerciales. La Mercedes-Benz Fashion Week ha acogido en su cuarta jornada a los diseñadores Juanjo Oliva, Ana Locking y Devota y Lomba. La colección Primavera y Verano de Oliva comprende el brillo metalizado, coloridas corbatas y maxi vestidos. El blanco marfil será la carta de presentación del diseñador que inundará la gran manzana. Por su parte, la diseñadora Ana Locking indaga en el juego de las apariencias. Propone leggings con personalidad de falda o jerseys y gorros que emulan la piel de zorro. Siluetas rectas, faldas midi por debajo de la rodilla y ausencias de escote son las señas de identidad de la nueva colección de la diseñadora. Con los pies afianzados en España, Devota y Lomba subió a la pasarela una colorista colección muy urbana con detalles artesanos donde tienen cabida prendas de entretiempo como vistosas gabardinas verdes. Modesto Lomba se inspira en las metrópolis para coser prendas con volumen como chaquetas y abrigos capas o vestidos rectos adornados con plumas. La cuarta jornada de la Madrid Fashion Week concluyó con las propuestas de los diseñadores portugueses Anabella Valdaque, Julio Torcato y Miguel Vieira.